Bueno Jaime, ya todos te conocemos, sabemos cómo es tu vida... ...pero nos gustaría que tú también lo recordaras un poco con nosotros... ...¿por qué te haces Yoki? Bueno pues mi familia, casi toda mi familia viene del mundo de los caballos... ...mi padre era Yoki, mi abuelo también era Yoki... ...y mi hermana bueno era amazona también... ...y siempre me ha atraído mucho este mundo... ...porque desde pequeño venía el hipódromo y yo desde bien pequeño ya quería montar en carreras... ¿Pero tú jugabas al fútbol? Yo jugaba al fútbol en el Aravaca... ...pero bueno un verano fui a Mijas... ...y Jorge Rodríguez me montó en un caballo... ...y la verdad que me encantó y todos los días quería ir a montar... ...y estuve un año más en el fútbol pero lo dejé porque es lo que a mí me gustaba de verdad en las carreras... ¿Y qué te decía tu padre cuando de repente le dices que es que yo también quiero montar papá? Bueno mi padre la verdad que bien mi padre siempre me ha apoyado en que monte en carreras... ...aunque hay veces que bueno pues que lo pasa un poco mal pero le ha parecido bien que montara en carreras... Yo creo que de alguna forma también es un orgullo para él y sobre todo ahora que ya han pasado unos años... ...y ha visto que tú te has establecido de verdad como Yoki porque eso es difícil... ...esa disciplina que te da el ser Yoki, el decidir de verdad venga esta es mi profesión ¿te implica mucho esfuerzo? Sí, 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 mi padre la verdad que desde el principio me insistió mucho en que este deporte era muy duro... ...y que hay que trabajar mucho... Que tú lo pensaras bien ¿no? Sí, que me lo pensara bien porque tienes que sacrificar muchas cosas... ...es muy difícil compaginar los estudios con montar en carreras y bueno pues tarde o temprano tuve que dejar... ...tuve que dejar de estudiar, me saqué el graduado y en cuanto me lo saqué dejé de estudiar... ...porque en este deporte los caballos cuestan dinero y hay un propietario que se está jugando el dinero... ...y quieras o no el Yoki tiene que estar preparado para que para dar el máximo de sí mismo y el máximo del caballo. ¿Qué es lo que a ti te resulta más difícil? Porque tú eres muy joven, tienes sólo 22 años... ...¿qué es lo que de verdad te resulta más difícil para que tu vida como Yoki como profesional sea plena... ...y de alguna manera también puedas combinar tu vida personal? Bueno, la verdad que lo llevo bastante bien, pues las mañanas me levanto para ir a trabajar todos los días a la finca del Duque... ...y bueno, madrugar cuesta bastante a veces. ¿Qué horas son esas? Pues nos despertamos, yo me despierto sobre las 5, 5 y media todos los días... ...tomar o madrugar y que te tienes que acostar pronto pues para estar descansado para el día siguiente. ¿Y eso de salir un poco? Porque los jóvenes, no me digas que no, todo el mundo quiere quedar con los amigos... ...salir, irse un día de juerga o simplemente al cine, pero irse al cine a la sesión de las 10 de la noche... ...tú eso lo harás, poco, claro. Sí, yo bueno, sí compagino bien todo eso porque lo bueno que tengo es que yo sólo voy por las mañanas a montar allí... ...y lo que hago cuando llego de trabajar me voy al gimnasio... ...y ya una vez termino el gimnasio y ya tengo toda la tarde libre para irme con mis amigos al cine o donde sea... ...sí es verdad que tienes que llegar más pronto a casa pero... ...también es verdad que los días de carrera, el día antes de carrera tú tienes que estar en casa pronto descansado... ...como suele ser el sábado tus amigos, tus amigos salen, tus amigos se van por ahí... ...y tú te tienes que quedar en casa, sí, claro que lo entienden, sí, sí, sí lo entienden. Para ti es una pasión, ¿verdad Jaime? Esto sí que no es ningún esfuerzo digamos, hombre el esfuerzo de todo lo que supone... ...pero es tu pasión y además el peso en ti por ejemplo no hay problema... ...no, de momento no, ya es verdad que he subido de peso, cuando debuté pesaba 42 kilos y ahora ya peso 52... ...ya se nota el peso un poco, hay en algunas carreras que me tengo que quitar peso... ...pero al fin y al cabo es lo que me gusta, sí es verdad que a veces fastidia tener que quedarte en casa... ...y tus amigos por ahí y tal pero creo que a mí por lo menos me merece la pena... ...es porque no todo el mundo tiene un trabajo que le gusta.